En ese momento conversamos del tema, ustedes nos hicieron una nota en la obra y según lo que teníamos entendido era Secretaría de Turismo porque lo que está al lado, ese pequeño local, no les servía para las actividades que tenían porque ahí hay metidos como 11 o 12 empleados en 100 metros cuadrados y necesitaban una amplitud mayor. Gestión Elizalde y en Hacienda estaba Melilla. Matías Melilla estaba, él nos convoca. Lo más curioso de todo esto es que el expediente original, el 1189, que es el que maneja toda esta contratación inicial, ha desaparecido y nadie la encuentra. ¿Usted es consciente que esto no podía ser por una compra directa, si no tenía que ir a licitación o concurso de precios por el importe del que se estaba hablando? No, porque cuando a mí se me contratan, yo nunca fui proveedor de la municipalidad. Cuando a mí me encargan esta obra, como sé que en la municipalidad existen muchas irregularidades, yo propongo hacer esta obra por administración. Es decir, no tiro un número al voleo, son dos millones, no, no, no. Quedamos con la contadora Foglia, que estaba en ese momento, y con Walter Quiroga, de que podía hacerse la contratación por ítems separados. Inclusive, el señor Quiroga se comunica con el gerente de ventas de Maderera Lavallol y le explica cómo tiene que facturar. Entonces, la municipalidad podía hacer esa contratación. Es decir, era buscar la manera de poder hacer esa obra a como dé lugar. Había que realizarla, porque si se hacía, no sé cómo son los trámites administrativos de acá, no tengo ni idea. No tiene por qué saberlo tampoco. No tengo por qué saberlo porque yo me inscribo, y que tengo ahí, recién como proveedor, cuando me emiten un primer pago para uno de los ítems que yo iba a proveer. Pino Amarillo Sociedad Anónima, ¿cobró algo de la obra a medio hacer que hay al lado de la Secretaría de Turismo? Lo único que cobró, como si iba a hacer una cadena de pagos, se me hace el primer pago con una orden de compra firmada por el Secretario de Hacienda. Da idea de que hubo una iniciación de contrato, cosa que Rapa Lino, en la última exposición que se hace en el Consejo Deliberante, dice que Berro Madero, equivocadamente porque es Pino Amarillo Sociedad Anónima, en dos líneas, siendo el asesor letrado, dice que no tengo ningún derecho a cobrar nada porque no hay una orden de compra contractual. En este momento, entonces, en concreto, ¿usted está con un litigio contra el municipio para poder cobrar? Yo traté, por todos los medios, de no judicializar este tema como vecino de Pino Amar. ¿Cuánta plata le debe el municipio a Pino Amarillo Sociedad Anónima? Un millón doscientos mil pesos a presupuesto de hace un año atrás, con la actualización de los valores que corresponde, y no hablemos de la terminación de la obra.